¿Qué tal todos? Soy Manuel, aquí nuevamente con todos ustedes y para esta ocasión está mi amigo Gerardo. ¿Cómo estás Gerardo? Muy bien. Gracias por venir y bueno, vamos a entonarles una canción titulada de Estaré de Miguel Bosés, pero no sea de su agrado. Si es así, apóyenos con un like. Saben tus pies, tus ojos saben, también tu piel, que te quede bien. Estaré de Miguel Bosés Y guardada en cada célula y memoria del deseo y del amor que puse en ti Y siempre estaré muy cerca de ti, me veas o no, me vas a sentir, en cada dudar, en cada temor, te voy a angelar, te voy a latir. Porque eres mi paz, mi luz y mi sol, mi fiebre, mi fuerza, mi único amor. Y ahí donde estuve, te estoy, estaré. En tu corazón, siempre ahí estaré. 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 Un techo de menos, tanto que podría morir. Estaré. Sé que tú, no sé que tú también. Lo que ha tanquiera. Estaré. 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 deseo y del amor que puse en ti. Y no alcanza tanto cielo, tanta gloria, que ser parte viva de ti. Y siempre estaré muy cerca de ti, me veas o no, me vas a sentir y cada dudar, en cada temor. Te voy a angelar, te voy a latir, porque eres mi paz, mi luz y mi sol, mi fiebre, mi fuerza, mi único amor. Y ahí donde estuve, estoy, estaré, en tu corazón siempre ahí. Y estaré, estaré, siempre ahí. Y estaré, estaré, siempre ahí. Y estaré, estaré, estaré. Puedes cambiar y puedes huir, le llame y negar, mentirte y mentir. Y tienes que impartir la parte de ti, que nunca pensé que se fuera a partir. Y mira mis manos y mira mis pies, y mira mis ojos y dime qué ves. Y ahí donde estuve, estaré, estaré, en tu corazón y siempre ahí. Y estaré, estaré. Dame la mano. Baby.